Como es la costumbre de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, presentar una obra en sus conciertos. En este caso, el estreno mundial del concierto para oboe y orquesta de Guillermo Salkman, querido compositor, director de orquesta, periodista y profesor. Un compositor muere cuando su obra no suena. El estreno mundial del concierto para oboe y orquesta.